18 de mayo, día de la escarapela. Manuel Belgrano fue el creador de la escarapela. Veía que sus granaderos necesitaban una insignia diferente a los realistas. El 18 de febrero de 1812, a pedido de Belgrano, el primer triunvirato, formado por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea, instituyó la escarapela nacional de color blanco y azul celeste de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 18 de mayo de 1931 fue instituido el Día de la Escarapela Nacional. Es uno de los símbolos nacionales, junto a la bandera, el escudo y el himno nacional argentino. Podemos encontrar diferentes escarapelas, como es la tuya.